Para ti, revelación 540 Cerro, cerro, cerro de Caguata Cerro, cerro, cerro de Caguata Préstame tu precipicio Porque quiero suicidarme Por mi linda, tu niñita Que llorando me ha dejado Tú eres, tú eres como el caramelo Tú eres, tú eres como el caramelo Que en mis labios se deshace Que en mi boca se consume Que en mis labios se deshace Que en mi boca se consume Ay, cerro, cerro de Caguata Préstame tu precipicio Porque quiero matarme Por mi linda, tu querida Que me ha dejado Cerro, cerro, cerro de Caguata Cerro, cerro, cerro de Caguata Préstame tu precipicio Porque quiero suicidarme Por mi linda, tu niñita Que llorando me ha dejado Tu eres, tú eres como el caramelo Tú eres, tú eres como el caramelo Que en mis labios se deshace Que en mi boca se consume Que en mis labios se deshace Que en mi boca se consume Allá vamos La Mercedes chica Santiago en luna O a la fungo Eso Que en mi boca se mueve Que en mi boca se consume